Aquí tengo todo para preparar un pollito asado o un pollo al horno sin horno. Y lo voy a preparar con puré de papa y aquí voy a calentar un poquito de aceite para preparar el pollo asado. Vamos a ponerle sal al gusto, un poco de ajo en polvo o molido en pasta, como anato o achiote. Venden también en pasta. Un poco de aceite para que amarre. Y vinagre transparente, tinto, chorrillo. Y pimienta molida fresca aquí. Y ahora aquí en la bolsita, frotar, amasajear para que esto se embadurne. Lo guardas ya en la refrigeradora o también lo puedes beber al instante. Yo le he dejado la piel, pero tú puedes sacar la piel, ¿ok? Y ahora sí, tapamos y lo vas a poner a fuego entre medio y lento. Miren, jugosito. Si se secara, le aumentan un poquito de agüito. Al final yo voy a subir toda potencia, la temperatura de la estufa, para que se le arrebate y el juguito salga espesito. No dejes de mover para que eso no se te vaya a pegar. Miren cómo ya este es el juguito. Lo apago. Y miren ese juguito. Uy, qué rico. Voy a ponerlo encima del puré. Suscríbanse a mi canal para recetas fáciles y deliciosas como esta. Y por acá está el plato bien servidito. Puré de papa, juguito, el pollo. Yo no tenía algún vegetal como para poner el vapor, así que preparé una ensalada de aruguela con tomate. Buen provecho. Y ella me dice si está bien o si está mal. ¿Está rico? ¿Sí? Aprobado. Aprobado. Aprobado.